El dolor, el pulso no está roto, la justicia acabó con la pena. Hoy es libre, muy libre, soboto, en pedazos cayó la cadena. Mucha luz, mucho ensueño profundo, desde el cielo se viene en canción. Es muy bello vivir en el mundo, sin sentir la mortal opresión. Y la patria se hiergue divina, en halagos de amores por hijos. Cuando lo largar de la espina, a sus bravos y cálidos hijos. El dolor, el pulso no está roto, la justicia acabó con la pena. Hoy es libre, muy libre, soboto, en pedazos cayó la cadena. Mucha luz, mucho ensueño profundo, desde el cielo se viene en canción. Es muy bello vivir en el mundo, sin sentir la mortal opresión.